El toque futbolero, el fútbol siempre será primero Hola que tal amigos de Toque Sports, bienvenidos a nuestra tercera edición de Toque Tricolor Hoy un programa de nuevo feliz, creo que Colombia de nuevo nos arropó de felicidad y una felicidad gigante con estatura alta de 1,5 metros de altura desde Huacheney llegó para darnos la victoria de cabeza el día de hoy Estamos felices, contentos, creo que toda Colombia está embargada de esta felicidad Daniela, ¿cómo estás? ¿Cómo te pareció el partido de hoy? Muy bien, un saludo a toda nuestra audiencia que siempre nos ve y obviamente cómo más nos va a recibir que con esta alegría de ese negro bello 1,94, 1,95, lo que sea, de Huacheney, Cauca para el mundo Otra vez Germina nos dio una alegría a Colombia y hoy la verdad es que mi corazón estaba mitad polaco, mitad Colombia porque ese gol de Polonia también nos hizo la ayudita cuando pensábamos que todo iba a quedar así, cero a cero entonces yo estoy feliz, feliz ¿Cómo tú? ¿Cómo te encuentras hoy? Hola Gerardo, bien, buenas a nuestra querida audiencia muy feliz, muy contento se logró el resultado vengo retractándome de que yo había dicho que Senegal era fácil, no fue fácil fue un partido complicado por ahí me están cobrando por la derecha por ahí me están cobrando por la derecha pero tranquilos que venimos Lo importante es que se reconoce, que era un rival muy difícil Claro, claro, se reconoce Siempre está equivocado Y bueno, iba a ser un rival muy difícil yo creo que Hugo no lo había visto así pero era completamente difícil un partido físico, un partido donde Senegal trabó siempre en la mitad de la cancha donde no dejó que Colombia progresara ni nunca le dio la oportunidad de tomar ideas en el campo se esperaba ese tipo de partido contra ese tipo de rivales africanos juegan así, parecidos los africanos pero yo creo que Senegal ha sido de los rivales más duros africanos que hemos enfrentado No, sí, y no solo de los rivales africanos más duros sino que yo creo que de los rivales en general porque la verdad es que yo me quito el sombrero al planteamiento del profesor de Senegal del DT Bob Marley Casi y a todo el equipo porque cómo supo leer a Colombia vieron cómo nos trabaron no permitían el movimiento de Colombia que eso es vital para los planteamientos de nosotros no desde el principio que ellos cortaban porque Colombia fluye con el movimiento y más que todo Mateus Uribe que ahorita vamos a hablar del rendimiento yo sé pero eso es algo muy puntual que Colombia depende mucho del ritmo, del movimiento de la integración entre cada parte y eso Senegal que equipo tan difícil de marcar los 11 jugadores eran extremadamente difíciles de marcar y lograron contener a Colombia en la gran mayoría del partido pero nuestro hermoso Jerry Mina logró vencer eso pero también había que notar lo que les habíamos dicho el video pasado la talla de los jugadores de Senegal que eso fue son los guerreros pero que al final también les jugó en contra porque para terminar mi mi intervención un datico esta fue la primera vez en la historia de los mundiales que una eliminación se definió por tarjetas que por eso fue que Senegal se quedó afuera y Japón entró de segundo en el grupo de Colombia porque Senegal estaban empatados en todo y Senegal tenía 5 tarjetas amarillas y Japón 3 y por eso entraron entonces esa esa misma guerrera esa misma pues sí garra que le meten a ellos y esa energía jugó en contra de ellos al final entonces cosas que pasan en Rusia 2018 que es un mundial de incertidumbre de verdad que nada demasiadas sorpresas creo y bueno a ti también te dio la sorpresa porque creo que hoy demostró Senegal que era un equipo difícil y fue el más difícil del grupo a mi parecer pero además de que le ganamos lo dejamos eliminado sí, sí un equipo difícil un equipo que 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 desde el primer minuto propuso el juego físico yo creo que en eso fue en lo que se equivocó Colombia que quiso jugar ese juego de choque ese juego de de resistencia física que pues ellos nos llevan mucha ventaja en eso Gerardo pero nada o sea se logró el resultado fue algo fue algo que que se trabajó se tuvo mucha mucha paciencia creo yo y tenemos a Juan Fernando Quintero no pido más tenemos a Juan Fernando Quintero ya va a contar con Juan Fernando Quintero y bueno de eso que hablan ustedes de esa fricción que quería imponernos Senegal fue lo que también perjudicó a Colombia y lo que perjudicó a nuestro baluarte a nuestro emblema a James Rodríguez que muy temprano en el partido en el 31 tendría que irse ya él venía resentido y desde que antes de empezar el mundial venía con esos desgastes y esas fatigas que producen todos los todos los finalizadores de temporada en Europa todos los jugadores siempre vienen con esas molestias porque llegan fatigados indudablemente y bueno estuvo en el estadio nuestro compañero Luis Hernán en Rusia y le preguntó a la gente que pesa para Colombia tener a James lesionado vamos a ver y ojalá que no sea nada grave veamos la nota pese a la victoria uno por cero de la selección Colombia aquí en la ciudad de Samara queda una preocupación clara y es la lesión de James Rodríguez veamos que dijeron la hinchada después de que su 10 saliera golpeado del partido nosotros siempre queremos a James no tiene que ser el número uno él es un jugador muy importante para nosotros pero realmente se dieron las cosas de hoy así pero estamos con James y estamos con la selección cree usted que esa lesión muscular le haya tocado en estos últimos tres partidos su rendimiento de pronto sí un poquito pero ahorita en este momento no nos afecta esperamos de que él se recupere para que nos acompañen en los próximos partidos bueno preocupante porque James es el emblema de la selección Colombia pero creo que en este mundial Quintero ha demostrado que puede ocupar su posición con el 11 de hoy con qué jugar lo reemplazarías me parece que Muriel lo hizo muy bien en el segundo tiempo lo arriesgarías estando lesionado en los octavos de final pues dependería de su evolución en los próximos días y si el martes está bien yo arrancaría con James bueno vamos con todo compadre Quintero ahí resolvemos no, él no tiene reemplazo para mí ¿a quién pondrían ese 11? no, no, no James es James yo creo que todos los jugadores de la selección son muy importantes a la espera de la evolución de la selección de James Rodríguez el más opcionado para iniciar en los octavos de final es Luis Fernando Muriel veamos qué decide el profesor José Néstor Peckerman esto fue un informe de Luis Hernán para Toque Sports bueno salió James que esperamos que no sea nada grave una pronta recuperación para el crack del Bayern Múnich y entró Muriel un jugador que no desentonó desde el primer minuto que ingresó a la cancha creo que acertó esta vez el profesor Peckerman en el cambio ¿qué piensas? yo estoy en total desacuerdo contigo en algo a ver seamos claros y seamos serios que James Rodríguez no estaba para jugar al Mundial James Rodríguez lo llevaron porque era porque es James Rodríguez y porque es importante para la selección y por lo que significa ojo importante el nombre porque el juego normalito por ahora por ahora yo espero mucho más de James espero mucho más de todos porque todos queremos que seamos campeones del mundo con el favor de Dios y yo creo que él sabía o sea no puedes meter a un jugador 30 minutos pasó lo mismo que pasó con un cuadrado en el primer partido no puedes hacer eso cuadrado no puedes hacer eso cuadrado no salió lesionado claro a cuadrado lo quisieron conservar y mira que jugó el siguiente partido por eso conserva James pero James salió tocado no estaba para jugar y no juega porque es muy diferente el estado de la lesión de James que salió cojeando que los entrenamientos se veía que no podía tener pero cuadrado también salió cojeando en el partido que lo sacaron no es lo mismo estás comparando otras y si vas a meter a James lesionado pues tiene que meter a Bela Vila lesionado tiene que meter a Christian Zapata en el primer partido no y aparte que tú eres quinterista yo estoy de acuerdo contigo en que James no ha rendido tanto como Brasil 2014 eso es evidente porque ese fue el mundial de James porque tiene quintero al lado no ellos se complementan bien pero mira que así todo y lesionado como está James hizo dos asistencias excelentes que terminaron en gol bueno entonces Gerardo regálame un minuto voy a tirar voy a tirar no voy a regalarles a nuestra audiencia un datico de Juan Fernando Quintero y Juan Fernando Quintero ha participado directamente regalándonos tres asistencias y un gol en cuatro de los cinco goles que ha marcado Colombia en el mundial bueno Juan Fernando creo que se ha ha puesto la capa la capa de diez porque como lo estamos diciendo aquí James no llegó en el mejor nivel físico y gracias a Dios en el mejor nivel mental James siempre está porque yo siempre lo veo alentando lo veo parado en la raya acompañando creo que James ha demostrado que siente mucho la camiseta como cualquier jugador de la selección lo debería hacer porque para eso está acá para representarnos y sacar la cara por el país pero bueno ya después de la polémica no es que eso va a seguir porque es que yo no entiendo como Hugo defiende a Abel Aguilar porque es que Abel Aguilar lleva cinco años suplente en el deportivo pero Abel que está lesionado pero no cree y entonces tú defiendes que Abel hay que llevarlo porque también ejerce un papel de liderazgo claro y eso yo lo comparto contigo pero no apoyas en que a James no había que llevarlo no, no, no a James teníamos que llevarlo pero había que cuidarlo mucho y no lo hemos cuidado lo mismo James fue lesionado pero porque James Rodríguez también ejerce así te digo repito ha brillado un poquito de lo que él es capaz de brillar con todo y que está lesionado y también es ese papel un poco de liderazgo sí, pero a ver bueno, pero el que sí brilló yo sí lo voy a estar en contra de ustedes dos fue Jerry Mina claro porque primero no jugaba en el Barcelona no juega no tenía minutos no juega bueno, no se jugaba porque ojalá yo creo que con este con este mundial sí iba a jugar pero bueno Jerry no jugaba no tenía minutos y como lo dije al comienzo del video llegó desde las alturas desde Huachenex esta tierra hermosa que nos daba nuestra Colombia para darnos la clasificación hoy a octavos y enfrentarnos contra Inglaterra el próximo partido al minuto 74 yo creo que ese centro otro espacio de Quinterito además tiene 5 goles Jerry Mina en la selección y 4 de esos goles han sido de cabeza la altura siempre imponiendo a Jerry Mina y hándame que es el goleador actual de la selección un defensa con 2 goles y los 2 goles de cabeza y es el único jugador colombiano en la historia de los mundiales en anotar 2 goles de cabeza hándame o sea qué nivel no, no, no Jerry Mina demostró que de aquí en adelante debe ser el titular y uno de los referentes de nuestro equipo en la parte de atrás y como bueno quiero citar a un gran amigo el doctor Faruk Caballero él dijo que Jerry Mina es el Michael Jordan de UHG tiene una nota escrita de eso claro tiene una nota escrita y lo escribió y lo había dicho antes y hoy mucha gente decía como decía como diría Faruk el Michael Jordan de Guachené no sé dónde sacó y hoy Jerry Mina sí que pegó un salto como Michael y los que sí hablaron muy bien de Jerry Mina fueron todos los hinchas colombianos desde el Samara Arena allá palpitando lo que fue este encuentro y Wilson Garner nos hizo una nota sobre nuestro goleador actual en el mundial Jerry Mina triunfo agónico de la selección Colombia con gol de Jerry Mina el de Guachené puso a bailar a todos los cafeteros y hasta en la tribuna también los hinchas opinaron sobre su rendimiento y veamos lo que dijeron Jerry Mina nosotros lo sabemos jugar muy capaz con muchas habilidades que a la hora de estar y cabecear en la zona de marcas siempre él lo hace y está dando los resultados entonces Jerry Mina buen trabajo claro pues el Pekerman es una persona muy inteligente Jerry Mina mide metro noventa y cuatro es de los jugadores más altos que hay en el mundial es una virtud que tiene y lo ha demostrado que si utiliza bien puede ser una pieza letal en la selección Colombia dos goles en dos partidos y es por esa altura que tiene yo lo esperaba uno de los mejores jugadores que tenemos yo sí sabía de que él iba a hacer goles no así pero sabía que iba a hacer goles claro claro como lo vemos es una excelente defensa que lo ha demostrado en el transcurso de la temporada pero también con los dos goles que ha marcado en el mundial demuestra que a la hora de marcar goles también es muy bueno entonces Jerry Mina ¡Ganamos! ¡Ganamos! Con dos partidos jugados en esta copa del mundo ya Jerry Mina ha marcado dos goles y es una carta en ataque también en defensa en lo que respecta al juego aéreo esto fue un informe de Wilson Gannem para Toca Sports bueno y ya también todos sabíamos que en el otro partido alterno al de Colombia Polonia le estaba venciendo al seleccionado de Japón un resultado que ya nos clasificaban y bueno como les decía eliminamos a Senegal me quedo sin sabor porque para mí Senegal por el fútbol que demostró en los primeros partidos merecía pasar y creo que bueno por el first play no pasa como ya lo había dicho Dani pero ahí yo diría que con el 0 a 0 lo hubiésemos hasta ayudado pero bueno ya Colombia ganó no podíamos evitar la victoria y para nosotros una felicidad pero me duele me duele por Senegal porque para mí era el que de los que mejor fútbol tenía y bueno ahora un rival que hubiese preferido Bélgica o está bien Inglaterra cualquiera Inglaterra yo creo porque Inglaterra creo que ahora mismo está un poquito jugando más de nombre en historia reciente Inglaterra no ha tenido buenas presentaciones en los mundiales esto se ha prolongado en Rusia 2018 y espero que así se prolongue después del próximo partido pero el nivel que ha mostrado Bélgica hasta ahora ha sido mayor pero igual no se puede creo que ninguno de los dos era un rival fácil y hay que ir concentrados en el próximo partido porque definitivamente a mí el primer tiempo de Colombia no me gustó fue en gran parte por la gran manga como ya hablamos de Senegal pero necesitamos organizarnos y entendernos y saber qué hacer si un equipo nos lee tan bien hay que cambiar algo Bélgica o Inglaterra cómo se debe leer este partido cualquiera de los dos Gerardo pero bueno ya nos tocó Inglaterra pues sí nos tocó Inglaterra y en el papel y en la tabla de posiciones es abro comillas el más fácil si abro comillas estoy de acuerdo en algo con Daniela por fin Daniel está llegando al lado bueno perdón sí o sea a ver Inglaterra yo creo que está jugando de nombre está jugando de algo que tiene que es su peso y su peso a nivel europeo pero y creo que Inglaterra en los próximos cuatro años va a ser una una selección como siempre lo había sido y como lastimosamente no lo había hecho pero ahora creo que es una selección mucho más que la Bélgica que es una una selección dura Gerardo y ojo cuidado con lo que dices que yo creo que a ninguno de estos seguidores le gustaría jugar con Candela 0 a 0 en el partido y jugándose Japón lo doy por Senegal yo quería que pasara Senegal me gustó el juego de Senegal y lo tenía entre mis opcionados de grupo por lo que demostró y bueno yo hubiese preferido jugar con Bélgica porque me parece que a Inglaterra la historia le va a pesar creo que Colombia cuando juega este tipo de partidos todavía le falta como mostrar esa jerarquía que no la tiene como por ejemplo Inglaterra si la tiene por toda la historia que tiene y creo que Bélgica hubiese sido un equipo donde lo hubiésemos podido jugar más de tú a tú sin esa presión de ser un referente a nivel mundial pero bueno ya quedó Inglaterra yo creo que esta va a ser la revancha de Francia 98 esta vez se nos baila a nosotros yo creo que sí así como un trino que puso el tino hoy yo sé que se nos baila a nosotros y un datico de esto que es porque es primera vez en la historia que Colombia pasa a octavos de finales tras haber perdido el primer partido y es el único que perdió el primer partido en Rusia 2018 en avanzar así que yo creo que son más datos que siguen reforzando la idea de que Rusia 2018 Dani ha venido con buenos datos Dani le falta el dato de que Abel Aguilar es importante y debe ser titular cuando está bien vamos a ver quienes son los que vienen igual ahora todos van a ser importantes y son importantes los hinchas que están asistiendo son miles de colombianos que nos están que están acompañando nuestra selección partido tras partido hacen como si Barranquilla fuese el metropolitano como si Rusia fuese el metropolitano nos sentimos allá como locales en Barranquilla en el metro jugando y bueno también estuvo Ricardo Archivo ahí en el estadio y en las afueras del estadio preguntándole a la gente cómo vivieron ese partido y todas las emociones que les dejó esta victoria y bueno aquí en las afueras del Samar Arena solo es felicidad después de la victoria de la selección Colombia 1 por 0 ante la selección de Senegal veamos lo que dijeron los hinchas después de esta gran felicidad que dio la tricolor no pues de verdad que es una felicidad enorme es muy o sea estoy muy feliz no sé ni qué decir porque se siente muy lindo adentro pues tú lo vas en la casa pero aquí es impresionante animando entregando el alma dejando el corazón por la selección con mucho amor apoyando a los muchachos y ellos entregándolo todo y al final lo logramos gracias a Dios bueno es una emoción enorme es mi primer mundial es una cosa increíble estábamos desde Francia siguiéndolos con los amistosos y estar aquí es toda una cosa sensacional nos da un poco de lástima por los de Senegal porque vimos también un señor que estaba llorando y me veía en su puesto pero no esto es una emoción muy grande no 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 lo sé pero es salsa de choque algo así él lo baila deliciosísimo pero él él lo baila buenísimo ahora la selección colombia irá a su sede en Kazán y después para la gracia de los colombianos irá a la ciudad de Moscú a disputar su partido de octavos de final este fue un informe de Ricardo Archibald para Toca Sports bueno llegamos al final de este video sin antes preguntarle aquí al panelista Daniela ¿quién fue la figura del partido para ti? bueno para mí yo sí coincido con el que fue el MVP del partido Jerry Mina sin duda ese hombre yo no puedo hacer más nada que aplaudirle estos dos últimos partidos y el último para cerrar porque vean que eso es dado desde el principio hasta el fin con el próximo partido Pekerman se va a convertir en entrenador argentino con más partidos disputados en el mundial ahora con este partido empató a Bilardo con 18 y el próximo va a ser el único ocupante de este título la figura Jerry Mina Jerry Mina nos tiene en octavos de final Jerry Mina abrió si no estoy mal no me acuerdo fue el primer gol contra Polonia Jerry Mina abrió el arco contra Polonia y nada nos tiene octavos Jerry Mina para mí hoy se merece un punto importante también David Ospina creo que con las atajadas mantuvo el arco en cero y también es otra pieza clave para estar en octavos de final y bueno no podemos dejar a nuestro país de un lado saber cómo se siente cómo es el vigor de los colombianos cuando están palpitando en el escenario mundialista nuestra selección y hoy nuestra reportera desde Barranquilla Salvo Abdala recorrió los lugares donde se frecuenta ver el partido aquí en Barranquilla y esto dijeron los hinchas muy emocionados me dio algo que no esperaba no la clasificación sino Colombia de primero en el grupo ¿qué te pareció el partido? el partido lastimosamente no se puede jugar lindo no todos los partidos se pueden jugar lindo jugamos con garra jugamos con huevos jugamos con dedicación esto es lo que Colombia a veces tiene que meter lo que no pudimos hacer en la eliminatoria lo hicimos hoy estamos demostrando todo un país que Colombia tiene con qué jugar un mundial y tiene con qué demostrar demostramos hoy que estamos para cosas grandes se vio un gran partido de Muriel pero el gol fue y a Remina ¿quién fue la figura para ti? destacar un jugador como tal en la cancha no me atrevo a decir que hubo uno que fue el mejor que todo porque el partido fue bastante complicado pero yo pondría como figura a Jerry Remina porque fue el autor del gol ¿Inglaterra o Bélgica los posibles rivales de Colombia crees que están preparados para octavos? yo preferir Inglaterra me parece que Bélgica es un equipo con más poder arriba nos podrían complicar mucho más yo creo que Inglaterra podría ser más asequible pero si toca Bélgica pues el que venga ¿no? Dani nos tienes unos saludos como siempre muchísimas gracias a todas las personas que nos escriben por nuestras redes sociales de ustedes saben que siempre estamos pendientes de lo que ustedes opinan nos dicen del video y estos son los saluditos para aquellas personas Michelle Bravo Kenner Velázquez y Gustavo Nieto muchísimas gracias por estar siempre pendientes de nosotros y ya saben que no se pueden perder el próximo Toque Tricolor Verdadero no se lo pueden perder recuerden siempre seguirnos en nuestras redes sociales como arroba toquesports suscribirse a nuestro canal de YouTube darle like al video y compartirlo un saludo para todos ustedes y nos vemos porque vamos a seguir grabando porque Colombia sigue en el mundial papá bye bye el toque futbolero el fútbol siempre será primero el toque futbolero el toque futbolero ¡Gracias! ¡Gracias!